hola gente de youtube y de pokemmo bueno este es el vídeo explicativo de la liga que pienso hacer como una excepción por supuesto con ayuda de varias personas más y bueno para tratar de no dejarme nada aunque es muy probable que quizás me esté dejando algo me he hecho un blog de notas como guía para ir digamos entre comillas respondiendo todo lo que tenga que ver con con la liga entre sí así que bueno pasemos con la explicación esto es un torneo no es un torneo es una liga pokemon como tal con alto mando campeón y aspirante por supuesto quién será el campeón de primeras seré yo seré yo el campeón pues por el tema del canal pero ya les digo que mientras más rápido pueden destronarme o sea pueden quitarme ese puesto obviamente muchísimo mejor pero eso sí tampoco se lo vamos a dejar fácil de primeras tengan en cuenta eso que son esas personas que salieron en el tráiler son alto mando ya diría que es como una liga de juego con alto mando y todo esas personas evidentemente pues con su ficha entrenador ya habrán visto seguramente su el tipo el tipo que tienen de alto mando pero tengan en cuenta una cosa mostraré a 13 pero no son los únicos porque porque hay 4 al tomó en 4 al tomando más que son secretos que significa que son secretos que pueden salir en algún momento cualquiera sin avisar así que tengan en cuenta eso o son alto mando como cualquier otro solamente que nunca sea nunca van a saber qué tipo va a ser ahora el sistema de elección y me servirá mejor para explicar lo anterior he hecho una rima sin eso sin esfuerzo ahora mínimos el sistema de elección el aspirante bueno sistema de elección de expirar de aspirante de primeras se hará un vídeo de convocatoria en ese vídeo convocatoria se les pedirá a todos que dejen un comentario diciendo quiero participar mi nick es tal 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 y bueno esa persona automáticamente estará anotada para hacer un sorteo lo sortearé en una página de azar obviamente con una ruleta y más que por ejemplo hay 100 personas no que quieren participar entonces esas 100 personas serán colocadas ojo por mí por ende no se pueden repetir repetir jugadores serán colocados por mí en esa ruleta y ahora en el personaje que salga que será solamente un aspirante por temporada esa persona automáticamente será escogida para bueno pues para que participe en la liga ahora la regla para los aspirantes tiene solamente una oportunidad porque porque mientras más rápido sea más personas pueden llegar a aspirar porque al ser una sola persona entre posiblemente cientos que quieran participar evidentemente hay que vigilizar muchísimo las cosas y ojo tengo en cuenta una cosa que yo sí soy bastante estricto con el tema de las reglas veamos no se puede cambiar las especies de los pokémon que use a ver por darles algún ejemplo no supongamos permítanme voy a mi caja para darles un ejemplo un poquito mejor a ver veamos supongamos veamos 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 dónde está bueno esto yo que sea es cogido al random supongamos que este es mi equipo no y con este he querido iniciar la liga con este equipo con este mismo empieza y termina empieza y termina a ver qué quiere decir con empieza y termina miren no pueden cambiar ningún pokémon sin embargo siempre y cuando no sé sea una especie diferente es decir puede ser los mismos seis pokémon aunque usted digamos por ejemplo puede tener yo que sea machan atacante en su pc puede tener otro machan porque sea igual eso sí puede hacerlo puede cambiar de pokémon siempre y cuando sean de la misma especie ojo con eso ese es un beneficio que tiene los aspirantes espero que se me haya entendido bien en este aspecto ahora veamos a por cierto de que de que caigo se me va se me ha olvidado el sistema elección para los aspiran perdón para los alto mando en cada temporada porque evidentemente si no pues que verán que hay counter pero la verdad es que no supongamos que el aspirante no que ha escogido y ese aspirante tiene que registrar su equipo antes de escoger al alto mando porque porque bueno ya les explico que registrar su equipo con una persona de confianza esa persona no nos dirá ni a mí ni a los demás miembros qué equipo tiene esa persona evidentemente se va a quedar solamente con con ese equipo y estará en constancia de que sean las mismas especies y ahora porque el alto mando sería escogido después escuchen también el alto mando también será escogido por medio de una página de azar también será por sorteo por ende no va a poder haber counter y esos altos mandos escuchen bien también van a tener su equipo registrado con anterioridad con esa persona de confianza así que tienen que tener en cuenta eso entonces supongamos que es con un aspirante no y ese aspirante ya registrar su equipo entonces hay 17 altos mandos con diferentes tipos entonces esos 17 serán puestos en una página de sorteo también y los cuatro que salga son los que irán a luchar contra él no los escogeré yo serán elegidos por la página de azar así que tengan en cuenta eso bueno les dije una oportunidad no se puede cambiar las especies de los pokémon pero si se puede cambiar el rol recuerden eso se pueden cambiar movimientos solamente y únicamente si son mts nada de tutores evidentemente pues ya si su pokémon ya lo tiene de antes pues bien no pero solamente puede cambiar los movimientos siempre que sean mts solo y únicamente en esa condición se le puede permitir y recuerden que el equipo está registrado por medio de esa persona de confianza recuerden eso registrar su equipo antes de buscar al alto mando ya les expliqué el por qué y por supuesto avisar a mega bladers por supuesto a mí al momento de hacer su combate para que evidentemente yo pueda grabarlos y castearlo mega pero tú eres el campeón sí pero es que a ver puede cambiar sus movimientos para cambiar el rol de cada pokemon y aún así yo también obviamente va a tener mi equipo fijo por supuesto además de que si no me llaman a mí como lo voy a grabar y cómo lo voy a comentar y subir obviamente reglas para el alto mando evidentemente full mono type o sea seis pokémon de que compartan un tipo no importa ese tipo secundarias y tal para por cierto para los aspirantes no hay límite de walls y para el tomando tampoco ojo con eso no repetir especies con esto repetir no repetir especies es como por decir digamos que yo llevo un monotype tierra no por ejemplo no puedo llevar dos flygons digamos tres gliscor tres gligars así me entienden a eso es lo que me refiero con no repetir especies ahora veamos registrar su equipo antes de iniciar los combates ya les expliqué por qué para que evidentemente no haya ninguna especie de counter o algo por el estilo los alto mando que tengan canales de youtube ojo eso va para las personas que evidentemente son alto mando por ejemplo dioses lurepuff, joviax o joviax no sé cómo le digas discúlpame ordeog, conde y otros más que ya verán que están también bueno si tienen canal de youtube pueden grabar su combate y subirlo a su canal o si pueden permitírselo comentar su combate y mandarlo a un correo mío que yo se los dejaré a ellos evidentemente y así con las bolsas de ellos y como quieran yo subilo a mi canal esto es opcional deben avisar al momento de hacer su combate ojo es opcional si quieren y además de que por supuesto las personas que tengan canal de youtube y que sean por supuesto que llevan su promoción ya sea pues de por medio en el video en los comentarios, en el comentario fijado en la descripción el punto es de que ellos pueden hacer lo que quieran en este punto con esa regla es opcional, no es obligatorio va más a elección de si ellos quieren comentarlo o que yo lo subo en mi canal o si ellos quieren subirlo y también mandármelo por eso sí bueno el punto es que si o si ese combate esté grabado comprenden y por supuesto también avisar a mega bladers al momento de hacer su combate por si de pronto el aspirante no lo ha hecho con anterioridad razones las mismas ahora la duración de que tengo estimada para la liga para cada temporada de la liga los combates de la liga se realizarán o subirán una o dos veces por semana dependiendo del tiempo de estos si no asisten el plazo de una semana después de haber acordado un combate inmediatamente ese aspirante será eliminado y procederemos a buscar otro aspirante que quiero decir con esto supongamos que de alto mando estoy yo que soy de tipo hielo y llegaba y bueno y hemos acordado con el aspirante a combatir un lunes a tal hora y bueno y esa persona no se presenta tal ese día digo bueno esa persona tiene un plazo de una semana porque recuerden que se puede subir uno o dos combates por semana tiene un plazo de una semana para combatir conmigo y pues se me intenta yo poder grabar ese combate si esa persona no se presenta para ese tiempo que le dio de plazo automáticamente será eliminada y procederemos a buscar otro aspirante espero que ese punto ya quedó bastante claro porque recuerden que yo soy bastante digamos estricto con el tema de las reglas y por supuesto el tema de premios que yo estoy seguro que muchas personas ya quieren saber el tema de esto bueno ahora supongamos obviamente yo al ser campeón yo no voy a ganar nada por eso que les deje bastante claro ahora supongamos que hay un aspirante X y el supera a todos los alto mando y me supera a mi y se proclama como nuevo campeón esa persona en ese momento en el que se haya proclamado como campeón recibirá automáticamente un estado donador escuche estado donador obviamente sacado de mi parte no ha ni ningún alto mando ni ningún aspirante tiene que pagar absolutamente nada yo pondré los premios por supuesto pero ahora miren me diga pero un estado donador no es como poquito escuchen bien lo que les voy a decir yo creo que es un premio bastante justo con el esfuerzo que va a requerir esta liga esfuerzo en que sentido porque no van a estar presionados digamos que un mismo día tiene que pelear con esas 6 personas sí o sí que tienen que estar obligados entonces me comprenden porque tiempo van a tener de esa hora ahora porque ahora un estado donador en la temporada 1 y esa persona se lo ganó perfecto y ahora supongamos que en la temporada 2 llega otro aspirante nuevo y ese nuevo aspirante digamos que lo derrota ya sea un alto mando o lo derrota el mismo campeón y el campeón sigue invicto entonces en la temporada 2 esa persona vuelve y recibe de parte mía otro estado donador y ahora entonces que es mi objetivo con esto hacer un método digamos un poquito más entre comillas fácil de que las personas van a conseguir esos estados donativos por supuesto a ver este premio me parece que es bastante justo y bastante razonable ya que motivará tanto a las personas que quieran conseguir evidentemente su estado donador a participar y al campeón a mantener su lugar para seguir ganando esos estados donativos evidentemente si esa persona pierde su puesto como campeón ya no recibirá más estados donativos por supuesto será solo y únicamente para el campeón y les recuerdo yo que soy el primero yo no gano nada por supuesto así que bueno espero no haberme dejado nada con este tema de la liga y espero que por lo menos el tema de los premios sea bastante bueno que sea bastante justo yo creo que sí si tienen algún tipo de duda por favor déjenmela en los comentarios y yo a todos los que tengan dudas con respecto a esto les responderé por supuesto que sí y bueno espero que haya quedado bastante claro y nos vemos en próximos vídeos a lo largo de esta semana que quedan poquitos días hasta otra ah por cierto una cosa muy posiblemente dependiendo de cómo vaya la liga y tal es muy probable que se vaya también expandiendo y por supuesto de que también las reglas vayan actualizándose y por supuesto yo les dejaré vídeos actualizando esas reglas para que no para que no haya problemas al momento de hacer combates o algo así así que bueno sin más hasta la otra sabía que me había olvidado de algo bueno en la descripción van a tener un link al discord de mi canal ahí haré un grupo aparte donde estarán todos los alto mando y también obviamente los secretos aunque no diré quiénes son obviamente aún y también tendrán otro apartado para que no es el tema de los aspirantes por supuesto y ahí pues digamos que podríamos tener mejor orden con respecto a lo que vendría a ser esta sección así que si les interesa los invito a unirse y bueno sin más rodeos hasta otra nos vemos en el próximo link si les interesa nos vemos en el próximo link ¡Gracias!